Sí, caluroso. Acá siempre se pone fresquito a la tarde y a esta hora también. Sí, la verdad que está muy lindo. Bueno, contanos, ¿cómo comenzaron los cursos? Bueno, los cursos se suspendieron y arrancan el martes que viene. Para adultos de 19 a 20 y para niños los sábados de 10 a 12. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esos cursos? Bueno, mira, prácticamente todo lo práctico. Vamos a aprender, vamos a trabajar con las plantas. O sea que va a ser un curso de mucho práctico. Vamos a ir ensayando en las plantas del vivero. Ahí vamos a ir aprendiendo las diferentes técnicas, la reproducción, la poda. Vamos a ir haciendo todo paso por paso. Tanto para chicos como para adultos. Como para chicos como para adultos. A los chicos un poco más de juego, un poco más de entretenimiento, pero a los adultos más que nada es práctica, ¿no? Vamos a tener teoría, vamos a tener de todo un poquito, pero básicamente vamos a basarlo en las prácticas. ¿Qué se necesita en cada época del año? ¿Qué se hace? ¿Qué no? ¿Qué es esto? ¿Cuándo se fertiliza? ¿Cuándo se poda? Vamos a ir orientando a todos para que todos puedan mantener su jardín. Bueno, eso está muy bueno, ¿eh? Así que bueno, hacemos la invitación. Ah, me olvidaba. Y vamos a producir plantas en el curso. En el curso vamos a producir, ¿sí? Vamos a arrancar con flores y después pasaremos para aromáticas. Entonces se van a llevar una idea muy, muy grande hasta de cómo se produce. Mirá, hay una cosa que sí hay que hacer que es regar. Si nos vamos a nuestras abuelas, hay que regar de noche. Yo les digo que con el calor que hace, rieguen cuando tengan agua, rieguen, porque tampoco podemos esperar la noche y no hay agua y el problema es alto de este momento. Lo único que tienen que hacer es no mojar el follaje, regar abajo, regar la planta por manto, no con el chorro, no lavarla, digamos, porque el sol la quema y nos quema las hojas, la mancha. ¿Siempre hay que regar cuando no hay sol? Y es lo aconsejable, pero hoy por hoy, si vos ves que la planta necesita agua, echale agua. En vez de mojar la planta, mojá el pan, ¿sí? Mojá el pan, o sea, manténla hidratada, porque es la única forma que la planta pueda vivir a estas temperaturas. Esto está corrido, está mal y bueno. Hay que echar agua. Bueno, ¿cómo está la casita? La casita bárbara, divina. La casita cada vez mejor. Mónica cada vez con más cosas, con más innovaciones. Ahora agregó el Teredé, los sanguichitos de Viteltoné. Ahí me hace seña porque no quiere salir. Ahí está. Vamos a quemarla. Claro, vamos a quemarla. Sí. El sanguichito de Viteltoné, las picaditas. Bueno, bueno, siempre innovando, siempre haciendo cosas nuevas. Hay que venir. Hay que venir. Hay que venir, hay que venir. Música. 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 ¡Suscríbete!